Las articulaciones del cuerpo humano Aprendiendo sobre las articulaciones ¿Sabes qué son las articulaciones o qué entiendes por ellas? No, profe, pero deseo aprender mucho Súper, claro que sí Eso es lo que pretendemos en este curso Te explico brevemente El término articulación en el lenguaje cotidiano está relacionado con la unión de dos cosas Y la Real Academia Española la describe como la unión de un hueso u órgano esquelético con otro ¡Ah, qué interesante! Y dichas articulaciones tienen una clasificación Pero estas las verás más adelante Así que debes poner mucho cuidado Ya que seguirás aprendiendo con lo que a continuación vas a estudiar Espero hayas quedado con ganas de seguir este curso Claro que sí, profe Quedaré atento a mis próximos aprendizajes A continuación se presenta una serie de preguntas de opción múltiple Con única respuesta Las cuales pueden evaluar qué tanto aprendió acerca de este tema Esperamos que hayas aprendido mucho sobre este tema www.cita.com b.c. Beach B.c. 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 B.a. bl.f. Gracias por ver el video.